tendrá por favor las cámaras prendidas buenos días buenos días buenos días a ver mis jóvenes ya hicimos con ustedes la carátula y las dos carátulas del tercer facial y que inmestre no es cierto y ya entonces vamos a hacer ahora los cómo se llama los vamos a hacer los contenidos ya de la cuarta unidad ya sabes un organizador gráfico no cierto donde tiene que ser todos los contenidos de la unidad 4 dígame dana este proyecto y a ver si la mi tutora la profe verónica le dijo si me podría tomar los trabajando solo los dos jóvenes que les faltan las devoluciones se va a poner a hacer la evaluación ya los demás por favor ya saben ser de los contenidos de la unidad 4 en un organizador gráfico ya ya pueden los jóvenes hacer los dos jóvenes que les faltan las evaluaciones por favor ya póngase a hacer una pregunta dígame dónde están los contenidos programáticos los contenidos programáticos de la cuarta unidad están desde la página 100 hasta la 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 hasta la 118 desde la desde la cien a la 118 gracias ya porque están ingresando recién los jóvenes qué pasó ariana un pequeño inconveniente ya ya siga siga nomás estamos haciendo por favor los dos jóvenes que ingresaron estamos haciendo los contenidos programáticos de la cuarta unidad póngase a hacer por favor en un organizador gráfico desde la página saúl desde la página 100 si ahí empieza la la unidad 4 si encontró saúl sí profe ya póngase a hacer saúl pero es que no es que no a ver a ver ponte en la página 100 ponte en la página 100 busca la página ya ya ahí verás en la página 100 ya arribita donde dice tema 1 dice tema 1 si leíste ahí donde dice tema 1 este en la en la página 100 los ecosistemas del ecuador 1 no donde dice áreas protegidas del país y es que en la página 100 está el título que dijo saúl yo tengo ahí en las 100 áreas protegidas del ecuador no la página 7 se puede ver la cuarta unidad porque en la en la 98 ahí está ecosistemas y actividades humanas este le dicen en la en las primeras páginas están ahí solo para copiar ahí está unidad cada unidad está ahí ah ya entonces mejor ahí en la página 98 Mary no le dicen en la página 6 y 7 y la unidad 4 está en la página 7 solo para copiar ya entonces de la página 6 y 7 dice Mary que ahí están los temas ¿no es cierto? de la unidad 4 sí le dicen ahí están todos los temas ahí ya entonces Saúl verás ponte en la página 7 está la unidad 4 ponte en la página 7 Saúl ahí está en la página 7 ahí donde dice unidad 4 ahí están todos los temas ¿no es cierto? en la página 7 en la página 7 en la página 7 eso hay que hacer en un organizador gráfico sí, esos temas tú tienes que hacer en un organizador gráfico donde dice la unidad 4 gracias Mary gracias Mary también encontramos laboratorio infografía evaluación sumativa a ver déjame ver no, eso no solo los temas no más no, eso no es cierto no, eso no es cierto dígame dígame sí, ya leí pero aún no tomó listo dígame ah, eso le iba a decir que no tomó listo no, todavía no tomó listo despuésito le tomo porque justo me fui a tomar las pastillas ah, no, todavía no le tomo despuésito ya sabe que casi al último les tomo la lista ahora bonito los organizadores gráficos con bonita letra pintará no, todavía no lo tomó Gracias. ¿Le copiamos solo hasta donde dice impactos humanos en los hábitats? Sí, hasta donde dice el cambio climático, sus efectos. Ya, gracias. Yo copié todo hasta lo que dice evaluación sumativa. Ya no hay problema, se ha copiado eso. Hágale nomás a esta evaluación sumativa porque todo eso es lo que vamos a trabajar en la unidad 4. Hágale tomate, alivio, jabón de ropa, jabón de baño, pasta de sal. Tenemos cometa de huevos a precios de un montón. A tres dólares la cometa de huevos, nueve huevos por un dólar. A tres, una, la, 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 la. ¿Dana, Mauro, ya terminaron las evaluaciones? Sí, profe. Ya pondrás de hacer, por favor. Terminó. Todavía me faltó un poco. Ahí ya, apure, apure. Todavía tiene tiempo. Verá, tengo cuatro, a ver. Tengo. No le hice un organizador gráfico. Verá que siempre es un organizador gráfico, los contenidos programáticos. Yo sí les he dicho. Dije clarito. ¿Hará en un organizador gráfico? Sí, les he dicho eso lo que yo hice ayer, los organizadores gráficos, los contenidos programáticos. Bueno, pero por favor, verá que recuerde que eso tiene que hacer en clase y tiene que hacer en organizador gráfico. Bueno, María, baja el cuaderno, por favor. Profe, ¿cómo le hacemos a un organizador gráfico? Un organizador gráfico puede hacerle, por ejemplo, si es que quieres, hay un sinnúmero, jóvenes, de organizadores gráficos, ¿no es cierto? Como la rueda de atributo, la mesa de la idea principal, o los cuadritos que siempre nosotros hacemos, ¿no es cierto? En escalera, hasta en un tren, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero. Dicen, ¿y si es que le hago nubes? También hay nubes. Entonces, pues, hay un sinnúmero de organizadores gráficos. Háganlo usted en cualquiera. Yo ya acabé de hacer. Ya, Camila. Hasta eso les voy a tomar lista, ¿no? Hasta que siga usted trabajando. Este licen, ¿cómo no le puedo hacer en organizador gráfico? Aunque se le encerra en nubes. Ya, Mary, bueno, por esta vez, bueno. Minga, Gabriel, ¿estás a cámara apagada? Perdón, préndale. Gabriel Minga. Ariel Macías, ¿también están esas cámaras apagadas? Espérenme un ratito, profe, ya le prendo. Ya. Alanchi Luisa también está apagada. Ariel Macías. Dana Satama. ¿Quién más ya terminó? ¿Quién más ya terminó? Ahora, falta cinco minutos todavía. Perecen nomás. Que terminen los demás compañeritos. hearted honored. ¿Quién más ya tenemos hoy? No, no. ¿Quién más ya terminó? Gracias. 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 Ya Cristina. Ya Ariel. Ya Mary León, ya le revisé. Ya Emily. Y usted, Saúl, terminó. No, profesor, todavía no le... Apure, apure, que ya tenemos dos minutitos, ya se acaba la hora. Ah, ya, ahí está bonito, Maite. Ya, Camila. Ah, ya, Emili. Muy chévere, entonces espero. Carla, pero si tienen algún correo y no estoy, me copia ya porque no sabía, yo ya iba a empezar a calcular comisiones, ¿me acuerdo? Aquí los sistemas de Ecuador. Sí, gracias. Profe, dígame. Profe, se repite, aquí dice los ecosistemas de Ecuador, entre paréntesis ahí dice uno, los ecosistemas de Ecuador, dos, los ecosistemas de Ecuador, tres, diferente. Claro. Si tienes que ser lenta, ¿cómo está ahí, Saúl? Póngale nomás. Ya, chicos, que tengan una bonita tarde, puedes, dígame. Ah, ya, ya, Saúl, bueno, pintarale, ¿no? Bueno, ya, hasta luego, mis chicos, que tengan una bonita tarde. Felicen, hasta luego. No, cuídese. Felicen, gracias. Gracias.